...los Andes, cada vez más cerca de los Andes, algún día estaremos definitivamente adentro. Bueno, uno pensaba, la otra vez cuando habíamos hablado con vos, que por ahí había algún tipo de acercamiento, sabemos que hubo algunas reuniones, pero finalmente no se llevó a un consenso, no se llevó a un acuerdo. ¿Hubo alguna posibilidad en algún momento, Eduardo, de venir y acercarte por acá, así si seguimos hablando con este micrófono vas a salir mucho mejor, de que se hiciera una lista de unidad? Sí, en realidad nosotros no hemos tenido ningún inconveniente en hacer acercamientos, realizamos reuniones con la gente de la comisión directiva, pero la realidad es que hay posiciones demasiado diferentes, nosotros consideramos que no podemos hacer una unidad jamás de caciques indios, que debe ser una lista realmente equitativa, donde todo el mundo pueda tener participación y también responsabilidades. Así, de la manera que ellos abordan, es una forma de proclamar más que llevar a la práctica una unidad. No, me parece poco serio y no se podría llegar nunca a una lista de caciques indios. Sí.